Cualquier persona que quiera ser parte de la banda, lo único que tiene que tener es ganas. Ser parte de la banda es ir para adelante y hacer que el proyecto surja. Bajo esta consigna se motiva a la población de la zona sur a formar parte de este nuevo proyecto, la Banda de Marcha Brunca. Esta es la primera iniciativa que impulsa la Asociación Brunca de Arte y Cultura, que nace el 10 de junio del 2023, con el propósito de promover y apoyar diferentes proyectos artístico-culturales. La intención es dar oportunidades equitativas e inclusivas para que la población desarrolle su potencial artístico en esta región. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos en el sur un crisol de culturas riquísimas en la parte musical y demás. Entonces nosotros queremos resaltar todos los símbolos que pertenecen a nuestra cultura, pero también queremos resaltar la música específica de la región. Ahora, una banda de marcha, que inicialmente nacieron allá por 1880 en Estados Unidos, con un rango militar como son todas las bandas, en este caso va a ser muy cultural, con todas las características de lo que es una banda de marcha, con un repertorio muy específico tal vez en la parte nacional de la región, pero tal vez internacional también, pero con arreglos musicales de alto nivel. O sea, nuestra banda va a ser de primera porque tenemos el talento, el talento ya está. ¿De dónde surge la iniciativa? Esto surge después del festival Las Luces del Valle 2022. Yo hago una publicación en Facebook, lamentando que haya que traer músicos o bandas de fuera de nuestra región para presentarlas con una inversión alta en dinero, inversión que perfectamente podían haber hecho con jóvenes del cantón y de los otros cantones. Entonces quienes responden a mi llamado son como unas 8 a 10 personas y se fueron integrando y entonces de ahí surge la creación de la Asociación Brunca de Arte y Cultura y apadrinada por la asociación se crea la banda de marcha, la banda Brunca de marcha. El proyecto es muy gustado entre varios músicos. Nosotros, varios jóvenes de aquí de Pérez de León, también teníamos la duda de por qué no hay una banda de marcha, sabiendo lo que es la banda de, no sé, por ejemplo, Zarcero, Acosta, Tarrazu, que son bandas que realmente tienen un potencial muy grande, pero también hablando con la profesora Rocío, varios directores de allá ya nos tienen renombre a nosotros sin tener banda. Entonces, ¿qué sucede? Queremos formar eso. Varios jóvenes con la curiosidad y llega Rocío y nos da un empujón y nosotros ni rencos ni esperezosos, con muchas ganas, con mucho entusiasmo de formar parte. El grupo ya lo conforman unas 30 personas, que se especializan en viento de maderas y metales. Asimismo, este sábado 3 de febrero a las 9 de la mañana será la audición. Para quienes deseen participar en percusión, esto será en el Rancho Calderón, en el Hoyón. Es mucho más fácil encontrar músicos en la parte de percusión que en la parte de viento. Aunque tenemos bastantes, pues una banda necesita cierto número de flautas traversa, de clarinetes, de saxofones, trompetas y demás. Entonces, la sección que ahorita tenemos es la de viento con algunos instrumentos de percusión. Entonces, tenemos cerca de 30, seguimos recibiendo. ¿Empezamos? Claro que sí, ya hace rato empezamos. Pero vamos a seguir recibiendo los músicos que quieran integrarse. Entonces, nuestra banda tiene ese propósito, ¿no? Resaltar nuestra música, pero siempre tirando a un nivel alto en cuanto al talento que ya tenemos, pero también a las interpretaciones, ¿verdad? Por eso, como se dice, vamos despacio. ¿Qué se necesita para formar parte? Tener ganas, entusiasmo, ganas de aprender. ¿Hay alguna edad? No hay edad. Estamos pensando que en otras bandas similares en el país, usted ve muchachos de 12 y... O sea, ahí para arriba, todo lo que se pueda. Porque también lo que pensamos es, en lugar de que el muchacho esté por ahí pensando en otras cosas, que se integre y que vea que es de las cosas más lindas estar en una banda de marchas. Asimismo, como decía Rocío, aquí tenemos talento para exportar. El grupo trabaja en patrocinios y padrinos que ayuden a integrantes de otras partes de la zona. Yo, como un integrante de la banda Brunca, quiero hacer un llamado a todas las personas de la zona sur, niños, jóvenes, adultos, que formen parte de esta banda. Los ensayos van a ser los domingos de 8 a 2 de la tarde, en el Rancho Calderón, en el Ollón. Si alguna persona está interesada, ¿cómo los contacta? A través de plataformas digitales, Facebook... Nos pueden contactar por Facebook, por Instagram, y ahí encontrarán contactos, o por ahí mismo pueden hacer, mandar un mensaje, para que... Que les aclaren las consultas. ¿Cuál es el nombre de la página en Facebook? El nombre de la página aparece como Banda de Marcha Brunca. La directiva de la asociación está conformada por Rocío Calderón como presidenta, Neto José Gordon como vicepresidente, Héctor Antonio Garro como secretario, Ana Marta Madrigal como tesorera, Fernando Oscar Marín como fiscal, y Telva Raquel Muñoz como vocaluno. En las redes sociales los encuentran como Banda de Marcha Brunca. También dentro de los proyectos que están trabajando en la creación de una escuela de música, donde se fomente la lectura musical y el aprendizaje de un instrumento. La lectura musical y el aprendizaje de un instrumento.